Silvia Pinal reaparece en público tras alardear de problemas de salud. Sin embargo, las imágenes causaron tristeza e indignación, ya que la primera actriz parecía estar desconectada. La situación se dio el martes 18 de julio, cuando se anunció la entrega de los 31 premios Bravo de la asociación Rafael Bankels, presidida por la señora Silvia Pinal, quien no asistió a la rueda de prensa, pero se asistió al restaurante Nuevo Teatro Libanés con integrantes de la asociación de Rafael Bankels, causando gran revuelo. La diva mexicana llegó al estacionamiento del resort y allí la prensa se le acercó para cuestionarla sobre su estado de salud, problemas familiares y la próxima boda de Michelle Salas, pero la señora Silvia no respondió nada. Mientras el equipo de trabajo de la productora intentaba llegar al restaurante en ese lugar, las cámaras y micrófonos no dejaban de enfocarla, pues su estado físico volvió a deteriorarse y muchos reaccionaron con tristeza e indignación. No entienden por qué la diva acude a un evento público cuando no se encuentra bien. Al respecto, creen que lo hicieron para callar bocas y dejar como prueba que Pinal sigue con vida. La realidad es que ella no entiende lo que está pasando. Recordaron que la señora Silvia Pinal, Luis Jimeno y Amparo Garrido fueron los pioneros de esta fundación. Aunque los nombres de los ganadores no han sido anunciados, anticiparon que el señor Eric del Castillo y Luis Mandocci recibirá el galardón por toda una vida en el medio del espectáculo y por su excelencia en la cinematografía. Los fondos recaudados servirán para seguir apoyando a más de 110 beneficiarios de esta asociación que no pueden ejercer su profesión por enfermedad o por haber sido olvidado por los productores. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de Silvia Pinal. Te leemos en los comentarios.